Y me ve... Pero bueno, un hombre extraordinario que además... Un diferente. Un diferente. Y me pasa lo mismo con mi papá. ¿Y vos cómo lo recordás? Y yo lo recuerdo, éramos muy cómplices. Provocábamos muchos celos dentro de la familia, porque mamá decía, ustedes se van de viaje juntos, hacen todo juntos. Mira, yo voy a contar esas fotos el día de mi casamiento con el papá de Nacho y Juana. Y estábamos en la puerta de la iglesia, y él me hace así. Yo estaba así. Entonces me dice, Marcelita, si querés nos vamos. Era tan cómplice, tan cómplice que para él no estaba nada. Si querés nos vamos, me decía. Me decía, son cinco minutos. Así que, pero era una gran complicidad, y además teníamos un temperamento fuerte los dos. Se ve en la foto esa. Sí, y muy amigos de la gente con... Desde el más importante al menos importante de la gente con que trabajamos. Mira, cuando falleció papá, que fue en el 94, salíamos hacia el cementerio, y en los puentes la gente saludaba, en la estación de servicio enfrente de mamá estaban todos los empleados para saludarlo, porque lo amaban. Y era un ogro. Sí. Era un ogro, pero lo amaban. Y la verdad que, no sé, yo lo sigo extrañando cuando siento que me quedé a veces sin techo. Nunca más nadie me volvió a abrazar como él. Nunca más. Nadie abrazó. Y la verdad que nos llevábamos bárbaros. Nos divertíamos. Íbamos al cine juntos. Siempre. Y muy picaflor también. Inti. 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 Era de la época. Aparte, pintores. Sí, sí, sí. Por eso yo soy así también. Inevitable. No, pero me dejó mucha enseñanza por el respeto, por el trabajo, por la disciplina. Bueno, mi madre también, porque yo tengo padres que han trabajado toda la vida. Toda la vida. Entonces nos han enseñado muchísimo el respeto al trabajo desde muy chiquitos. Viste, no haga ruido, que tu mamá duerme porque filmó hasta las seis de la mañana. Viste, todo ese tipo de cosas que yo lo aplico hoy día también. Claro. Yo lo aplico hoy día. Y fue un hombre, él me decía, papá murió con 84 años. Horrible, ¿no? Estaba bien. Y lo atendía Favaloro y lo atendía Estambuliano, que hoy lo nombraron. Y entonces venía Estambuliano y le decía, bueno, Tinar, tenga paciencia, qué sé yo. Y venía Favaloro y le decía, bueno, a ponerse el traje, vamos, vamos, vamos. Y yo le decía, no sé qué hacer, decía. No sé qué hacer. Uno me dice que me acueste, otro que me ponga el traje. Entonces, pero era muy gracioso, muy gracioso. Porque los directores de cine muchas veces son como actores frustrados. Entonces, siempre gesticulaba y a veces contaba unos chistes que era gracioso. Porque mamá decía, yo ya lo escuché cien veces, pero lo cuentan tan gracioso que es como un chiste nuevo. Así que el Día del Padre me emociona, me gusta, me gusta festejarlo. Y a veces le digo, ay, qué rápido te fuiste. Me dejaste, qué sé yo, con tanta cosa. Una pregunta. ¿Qué diría Gerardo que supo...